... Estoy feliz de estar con vosotros junto con mi esposa y mi hija que están por allá y muchos otros amigos, a unos los reconozco ya, los conozco a otros no y hemos hecho el anuncio también por la televisión para que algunos espectadores vengan y estén con nosotros estos días y veo alguno en la sala, a mí me gustaría invitar a los que son espectadores de Alfa Televisión aunque no son miembros de esta iglesia, que por favor se pongan en pie para que yo los vea Adelante, por favor, somos como una familia ya, gracias por venir, los que no son miembros de esta iglesia pero nos veis por la televisión, por favor, ponedlos en pie Gracias, muy bien, muchas gracias Como se ha leído en la lectura bíblica, esa palabra profética que tenemos es como una antorcha en un lugar oscuro Y en esta semana en la que nos vamos a estar encontrando aquí en la que nos vamos a estar encontrando para disfrutar y aprender de la palabra de Dios En esta semana todos son bienvenidos Cualquier persona de cualquier religión, de cualquier creencia incluso de ninguna Los que son católicos, los que son musulmanes, los que son protestantes, los que son ateos todos son bienvenidos Los altos, los bajos, los gordos, los flacos los que tienen el pelo negro, los que lo tienen rubio y los que no tienen ningún pelo como yo Todos, todos son bienvenidos Gracias por estar con nosotros Curiosamente, había en la Edad Media esos gordos libros antiguos que habían hecho un estudio de las especies naturales Y curiosamente, en uno de esos libros la araña figuraba como un animal de seis patas como las hormigas y los insectos, ¿verdad? Es curioso, pero así era Así estaba clasificada Pero ¿cuántas patas tiene la araña? La araña tiene ocho patas Y hubo un señor de nombre Lamarck que hizo algo tan sencillo como contar las patas de la araña Y contó que tenía ocho Y dijo, pues yo no estoy de acuerdo con ese libro Y él escribió en su libro que la araña tiene ocho patas porque la araña no es un insecto es un arácnido, es otro animal, otra especie y tiene ocho patas Y dijo, ya no estoy de acuerdo con lo que hayan escrito Aunque fueran las autoridades de la época La araña tiene ocho patas Y a veces, al estudiar la Biblia llegamos a situaciones así No me importa lo que hayan dicho los grandes eruditos La Biblia dice esto No me importa lo que hayan dicho el clero o la autoridad de aquí y de allá La araña tiene ocho patas Ahí está, ahí está la evidencia Ahí está la prueba Como solía decir Jesús Escrito está, ¿recordáis? Escrito está Y no importa lo que le dijeran o la trampa que le tendieran él Siempre salía con victoria Porque él decía Escrito está Escrito está en la palabra En esa palabra que es como una antorcha en un lugar oscuro Así es que vamos a leer el texto en segunda de Pedro Vamos a leerlo una vez más La segunda carta de Pedro Capítulo 1 Versículo 19 Podríamos decir lo mismo hoy aquí Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones De manera que esa palabra profética es como una luz en la oscuridad ¿Y cuál es la palabra profética? Pues la palabra de los profetas Cuando leí este texto hace años por primera vez pensé que se refería a las profecías cronológicas ¿verdad? Y esas profecías que nos dan predicciones precisas Pero la palabra profética es simplemente la palabra de los profetas ¿Y cuánto es la palabra de los profetas en la Biblia? Pues hermanos casi toda la Biblia La mayor parte de la Biblia es la palabra de los profetas Lo que podríamos llamar el espíritu de profecía Lo que llama también la Biblia el espíritu de profecía ¿Y qué es el espíritu de profecía? El espíritu de profecía no es una señora vestida de negro ¿Verdad? El espíritu de profecía es la forma en la cual Dios guía a su pueblo en las crisis Yo os propongo esta definición del espíritu de profecía y vamos a verlo en la Biblia En la Biblia empezamos en una gran crisis por ejemplo en tiempos de Noé Ahí en el capítulo 6 del Génesis en adelante vemos que Dios ha decidido el fin de toda carne de toda vida y dice que va a avisar a la humanidad de que viene un diluvio de que hay que construir un arca y hay que subirse a ella ¿Cómo avisó al mundo? Si estuviéramos en su lugar ¿Cómo avisaríamos al mundo? Un niño me dio una respuesta muy original ¿Cómo avisar al mundo de que viene un diluvio? Dijo pues podríamos coger un ángel que llevara una pancarta y ¿Sabéis cómo se hace la publicidad en las playas? Que hay una avioneta que lleva una pancarta ¿Verdad? Con la publicidad y una pancarta que dijera ¡Viene el diluvio! ¡Construyan un arca! ¿Qué os parece? Es original ¿Verdad? Pensemos que por ejemplo podrían caer del cielo folletos unos papeles que avisaran ¡Peligro! ¡Viene un diluvio! Y de esta forma la gente se podría preparar Un muchacho me dijo una vez pues unos carteles luminosos de neón ¿Verdad? Como los restaurantes que dijeran ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Viene un diluvio! Todos estos sistemas podría haber usado Dios para avisar a la gente de que venía un diluvio ¿Pero qué sistema utilizó Dios? ¿Queréis decirme? El espíritu de profecía Es decir levantar un profeta un hombre como los demás pero que él le va a dar un mensaje para que se lo dé a la gente y en aquel tiempo el espíritu de profecía se llamó Noé efectivamente Noé fue el nombre de aquel señor el espíritu de profecía en su tiempo unos le hicieron caso y otros no le hicieron caso porque su mensaje no cuadraba con su cultura chirriaba y dijeron ¡No puede ser! Esto es extremismo Noé eres un fanático te has pasado de rosca ¿Verdad? Porque siempre en todas las épocas cuando Dios levanta el espíritu de profecía unos le hacen caso y otros y otros no Será diferente hoy hermanos Pero ahí estuvo Noé y ahí estuvo Noé dando su mensaje en el nombre de Dios ¿Y era cierto su mensaje? ¿Era un mensaje de Dios? Era un mensaje de Dios dado por su sistema favorito el espíritu de profecía y todo se cumplió al pie de la letra ya lo creo porque el espíritu de profecía no es una señora vestida de negro el espíritu de profecía es la forma en que Dios guía a su pueblo en las crisis y es bueno que nos familiaricemos con esta definición bíblica del espíritu de profecía pero vamos adelante con la Biblia porque la Biblia es un auténtico dosier del espíritu de profecía y vamos a otra época a otra gran crisis y encontramos de que Dios ahora va a formar una nación de creyentes va a crear la nación de Israel y tiene que sacar a los israelitas de Egipto ¿verdad? ¿y cómo lo va a hacer? ¿cómo les va a decir que salgan de Egipto y que viajen y que ocupen una nación? ¿cómo les va a avisar de eso? ¿qué medio utilizó? los folletos los neones el ángel con la pancarta efectivamente el espíritu de profecía unos hicieron caso otros murieron en el desierto pero ahí estaba el espíritu de profecía declarando el mensaje de Dios para su pueblo en aquel tiempo ¿cómo se llamaba él? Moisés Moisés fue el espíritu de profecía en su tiempo unos le hicieron caso otros no porque el espíritu de profecía no es una señora vestida de negro el espíritu de profecía es la forma en que Dios guía a su pueblo en las crisis y así seguimos adelante y llegamos a un momento terrible porque en la época de los reyes resulta que ese pueblo de creyentes se ha corrompido y se ha dejado penetrar por la filosofía de los pueblos de alrededor se ha dejado teñir por la religión de los pueblos que le rodeaban y ahora está adorando ídolos está adorando estatuas tremendo bien Dios tiene que hacer algo tiene que ayudarles a salir de esa situación tiene que romper esa idolatría ¿cómo lo hará? con los folletos levantó el espíritu de profecía que en aquel tiempo se llamó Elías Eliseo ¿verdad? y otros y ellos hablaron en el nombre de Dios unos les escuchaban otros no pero ahí estuvieron dando su mensaje y hoy forma parte de la Biblia ¿verdad? y ahí estuvieron ellos dando la palabra de Dios aunque no estaba de moda Elías en el monte Carmelo les dice si queréis seguir a Dios seguidle y si queréis seguir a Baal seguidle no andéis entre dos pensamientos dice la Biblia que el pueblo no respondió palabra no sabían qué hacer y unos hacían caso y otros no y yo me pregunto si hoy tenemos la misma consideración por el espíritu de profecía porque hay cosas que Dios dice que no cuadran bien con lo que está de moda con la religión habitual en nuestro tiempo con la cultura religiosa que nos rodea y cuando algo no cuadra ¿qué hacemos? ¿nos quedamos con lo que es habitual con lo que es de moda o nos quedamos con lo que dice Dios? ahí estuvieron Elías Eliseo y otros profetas hablando en el nombre de Dios y encaminando al pueblo porque el espíritu de profecía no es una señora vestida de negro como algunos creen no escudriñad las escrituras y veréis que la araña tiene ocho patas no importa lo que nos hayan dicho escudriñad las escrituras y veréis que el espíritu de profecía es la voz de Dios que guía a su pueblo en las crisis y así siguió haciéndolo y llegó un momento tremendo en la historia en el que el Mesías ya había llegado y ya se había convertido en un adulto y iba a comenzar su ministerio su predicación y la gente no lo sabía y lo sabían en el templo lo sabían los sacerdotes lo sabía el Sanedrín no como iba Dios a avisar a la gente de que había llegado el Mesías recordáis un hombre llamado Juan el Bautista que señaló con el dedo y dijo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dios había levantado otra vez el espíritu de profecía que se llamó Juan el Bautista para que a la gente de su tiempo les declarara la verdad presente les declarara el mensaje de Dios oportuno necesario maravilloso unos le creían otros no pero ahí estaba el espíritu de profecía una vez más en el momento clave porque el espíritu de profecía no es una señora vestida de negro ¿qué es el espíritu de profecía hermanos? la forma en que Dios guía a su pueblo en las crisis os escucho muy flojito ¿qué es el espíritu de profecía? es la forma en que Dios guía a su pueblo en las crisis así es y aunque no es moda en nuestros días que una iglesia tenga el don de profecía aunque no es moda cuando miramos a un lado y al otro no es costumbre no es habitual sin embargo aprendemos en la Biblia que es uno de los signos de la iglesia permanente de la iglesia de Dios ¿podemos imaginar el antiguo testamento sin profetas hermanos? no son la base ¿verdad? la palabra profética más segura ¿y en el nuevo testamento? algunos creen que no hay profetas en el nuevo testamento ¿verdad? pues nos está diciendo el Señor en el nuevo testamento que procuremos los dones del espíritu y el Espíritu Santo da sus dones para fortalecer a la iglesia a unos pastores a otros apóstoles a otros maestros a otros profetas el Espíritu Santo si está dará a la iglesia el don de profecía y yo me siento orgulloso sanamente orgulloso de pertenecer a una iglesia que ha sido bendecida con el don de profecía no es algo de lo que haya que avergonzarse al contrario es algo de lo que podemos estar orgullosos satisfechos felices hay otra definición hay otra definición del espíritu de profecía que yo encuentro en la Biblia ya hemos visto esta de que es la forma en que Dios guía a su pueblo en las crisis pero hay otra yo os pregunto si Dios guía a su pueblo en las crisis levantando profeta os pregunto cual es según la Biblia la crisis más grande que va a haber en la historia la más grande la del final desde luego porque nos dice Jesús que habrá esa gran tribulación ese momento tan grande con señales y prodigios que se engañará si fuere posible aún a los escogidos va a ser el tiempo más complicado de la historia nos dice también en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que será una gran tribulación una gran tribulación un tiempo difícil donde es muy difícil saber dónde está la verdad una gran tribulación como nunca hubo ni habrá dice Jesús y para esa crisis que tenemos enfrente justo antes de la venida de Jesús al final de la historia humana para esa gran crisis levantará Dios profeta es que nos habrá dado Dios un profeta que nos guíe en este futuro incierto la respuesta es sí ¿por qué? pues porque siempre lo ha hecho es por eso que las 28 creencias fundamentales de la iglesia adventista la número 18 dice que el espíritu de profecía es uno de los dones del espíritu y es un signo de la iglesia remanente que se manifestó en la persona de Ellen White y sus escritos son una fuente de verdad una fuente constante de verdad ¿por qué? pues porque el espíritu de profecía es precisamente eso la forma en que Dios guía a su pueblo en las crisis por lo tanto los que sois ya familiares con la obra y los libros de Ellen White para vosotros es algo bien conocido es algo que habéis disfrutado y habéis podido vivir en vuestra propia vida sentir experimentar para aquellos que no conocéis los libros de Ellen White yo os animo a que los leáis os pongo el desafío a que investiguéis porque la Biblia dice que escudriñemos cada espíritu ¿verdad? para ver si es de Dios o no porque muchos falsos profetas han venido a este mundo pero dice escudriñadlos no dice rechazadlos dice escudriñadlos para ver si son de Dios ¿por qué? porque habría de buenos habría verdaderos profetas por eso hay que escudriñar si son de Dios o no un verdadero profeta da un mensaje que no quebranta nada de lo que dice la Biblia sino que va en la misma línea porque proviene del mismo Espíritu Santo ¿cuál es la segunda definición para el espíritu de profecía que yo os propongo? vamos a la Biblia en este caso a la última página de la Biblia Apocalipsis capítulo 22 Apocalipsis capítulo 22 en primer lugar el versículo 16 Apocalipsis 22 16 dice así yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias él da testimonio mediante ese espíritu de profecía que es Juan en el Apocalipsis dice el versículo siguiente ¿verdad? bueno leeremos Apocalipsis 22 6 vemos que Jesús ha enviado a su ángel para dar testimonio ahora Apocalipsis 22 6 y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel ¿quién ha enviado a su ángel? Jesús por supuesto pero ¿qué nombre le da aquí? el Señor el Dios de los espíritus de los profetas el Dios dicho de otra forma el Dios del espíritu de profecía porque Jesús es el Dios que ha dado palabras a cada profeta a cada profeta que ha venido a este mundo un profeta no habla por su propia cuenta el verbo la expresión de Dios le da palabras a cada profeta por lo tanto yo os propongo esta definición el espíritu de profecía es la voz de Jesús ¿qué os parece? una definición atrevida o no aquí me dice que Jesús es el Dios de los espíritus de los profetas él es el verbo él es la palabra en el deseado de todas las gentes página 213 dice así el Salvador había hablado por medio de todos los profetas interesante el Salvador el Dios del espíritu de profecía había hablado a su pueblo por medio de todos los profetas interesante efectivamente ¿quién habla cuando habla un profeta? pues nos habla Dios y así Dios habló por Noé así Dios habló por Moisés ¿verdad? por Elías por Juan el Bautista y por medio de quien él quiere y hace unos años por medio de Ellen White y aquí está el desafío si alguien quiere saber la verdad que lo investigue que lea los mensajes de Ellen White y sentirá que su corazón se entrega a Dios de una forma más profunda verá que conoce y profundiza en la Biblia como nunca antes la revista norteamericana Life es una revista que no es cristiana para nada ¿pensáis que le interesó el fenómeno de Ellen White? pues sí y le dedicaron un artículo largo es una revista que no está hecha por cristianos y sin embargo vieron un fenómeno sobrenatural que era espectacular así es que le dedicaron un artículo entero hablando de cómo Ellen White había profetizado había escrito en sus libros una serie de predicciones que se habían cumplido luego en la historia de forma espectacular y luego hablaba también de su predicción y su cumplimiento hablaba también de cómo ella estuvo predicando que el tabaco era malo para la salud que el tabaco era un veneno cuando los médicos estaban recomendando tabaco para curar las afecciones de los bronquios ¿qué os parece? interesante ¿verdad? también en su tiempo unos la aceptaron otras no y ella dijo la madre embarazada debe estar tranquila porque su estado de ánimo sus nervios su miedo sus disgustos afectan al bebé que tiene en su interior y los médicos se rieron otra vez esta es la del tabaco decían esta es la del tabaco y se rieron de ella y hoy en día este efecto prenatal es bien conocido y la ciencia lo conoce bien no tenemos que explicar ahora que el tabaco es malo ¿verdad? porque ya por ley los paquetes llevan un cartel que dice el tabaco mata ¿por qué? porque la ciencia se va poniendo al día con el mensaje de Dios no en todo ¿verdad? en algunos temas nunca llegará a ponerse al día por desgracia pero la ciencia se va poniendo al día con el mensaje de Dios porque Dios no se equivoca nunca por eso los mensajes de los profetas no tienen errores porque el mensaje no lo ha inventado el profeta sino que lo ha recibido de Dios y al recibirlo de Dios el margen de error es cero ¿verdad? por eso os propongo también esta definición el espíritu de profecía es la voz de Jesús quien se llama en la Biblia el Dios de los espíritus de los profetas por eso no tiene sentido cuando alguien dice es que yo prefiero la Biblia aquí está la Biblia y aquí el espíritu de profecía y dice me quedo con la Biblia haciendo una especie de escenificación de 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 profunda espiritualidad yo me quedo con la Biblia pero es que tú no sabes que la Biblia es un dosier de espíritus de profecía que se han ido pegando uno detrás de otro es que tú no te das cuenta que la Biblia es una colección de espíritus de profecía ¿cómo no vas a aceptar el de hoy? la Biblia nos enseña a aceptar el espíritu de profecía y el espíritu de profecía nos enseña a aceptar la Biblia y profundizar en ella algunos dicen mira yo en la Biblia encuentro a Jesús pero en el espíritu de profecía encuentro normas y prohibiciones ¿qué os parece? interesante yo le contesto pues será que has leído muy poco la Biblia y muy poco el espíritu de profecía porque si tú coges aquí y lees por ejemplo algunos capítulos ¿verdad? de Levítico ¿verdad? de números ¿pues qué encuentras? pues reglas y prohibiciones claro que sí y si tú vas al espíritu de profecía y lees el deseado de todas las gentes la vida de Jesús pues ¿qué encuentras ahí? si lees palabras de vida del gran maestro ¿qué encuentras ahí? encuentras a Jesús ¿y si lees el camino a Cristo? ¿y si lees el discurso maestro de Jesucristo? y tantos y tantos libros que si tú los has leído estarás de acuerdo conmigo que ya no vuelves a ser el mismo porque adquieres una profundidad en el conocimiento de Jesús las palabras de la Biblia adquieren una riqueza y un mensaje como nunca antes entonces ¿cómo es que yo también encuentro aquí leyes y prohibiciones y en el espíritu de profecía también encuentro a Jesús? ¿será que hay de todo en los dos sitios? ¿será que tienen el mismo autor? escudriña las escrituras escudriña la palabra de Dios y verás que el espíritu de profecía es una herramienta de Dios para guiarte no solo en el pasado sino también hoy en el presente qué débil se volvía el pueblo cuando rechazaba el mensaje de los profetas qué triste es ver a nuestros hermanos de hace tres mil años ¿verdad? y verles que rechazan el espíritu de profecía solo porque no está de moda porque no cuadra con la cultura en la que ellos viven ¿viviremos hoy una situación parecida? ¿qué es parecido? ¿viviremos hoy una situación parecida? en realidad creer hoy en el don de profecía es más sencillo que entonces porque se nos dicen cosas muy sensatas hermanos en el pasado algunos profetas lo tuvieron más difícil imagínate por ejemplo que el profeta te dice que tienes que mirar a una serpiente de bronce para curarte ¿qué os parece? ¿qué harías tú en esa situación? vamos a imaginar está ahí el espíritu de profecía ¿verdad? y dice que para vivir tienes que mirar a una serpiente de bronce allá en el desierto ¿cómo se llamaba aquel profeta? Moisés claro ¿y dijo eso? dijo eso ¿era coherente o se veía absurdo? se veía absurdo ¿verdad? unos hicieron caso otros no y curiosamente a veces lo que pide Dios es fidelidad obediencia ¿tiene sentido ponerse a cruzar un río o un mar cuando está lleno de agua? ¿tiene sentido estas cosas? pero a veces a veces Dios las pide porque espera nuestra fe nuestra fidelidad y hoy viendo que al final de la historia hay poca fe nos pide cosas muy sensatas y muy lógicas cosas que otros muchos están haciendo aunque no sean ni siquiera creyentes hay un texto muy bonito hablando también del espíritu de profecía que está que está en la primera carta de Pedro primera carta de Pedro capítulo 1 vamos a buscarlo porque os va a gustar yo lo descubrí solo hace unos pocos años fui pastor durante años y no me había dado cuenta de este versículo que nos habla también del espíritu de profecía así que doy gracias a Dios por eso primera carta de Pedro capítulo 1 versículos 10 y 11 dice así los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando en qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos qué interesante qué espíritu estaba en ellos el de Cristo empieza el versículo 10 diciendo los profetas que profetizaron ¿quién? los profetas y qué espíritu estaba en ellos el espíritu de Cristo que estaba en ellos hermanos todos los profetas que han venido a este mundo lo han sido porque el espíritu de Cristo estaba en ellos ¿es verdad o no? ¿lo dice el texto o no? la biblia me dice que cuando un profeta tiene un mensaje el espíritu de Cristo está en él por lo tanto esta definición es buena el espíritu de profecía es la voz de Jesús ¿es verdad o no? eso es lo que dice mi biblia pongamos fin a la guerra entre biblia y espíritu de profecía hermanos porque la biblia es un dosier de espíritus de profecía la biblia me dice que crea en el espíritu de profecía que Dios levantará profeta y el espíritu de profecía nos ayuda a entregar nuestro corazón a Jesús nos ayuda a ser fieles a la biblia cosas que antes quizá no habíamos visto y cuanto más difícil sea que el tiempo hermanos más importante va a ser el espíritu de profecía que Dios nos guíe de alguna forma en el libro las 28 creencias fundamentales hay una ilustración ahí que me gusta mucho hermanos un grupo de personas se fueron de vacaciones y alquilaron un barco y se fueron con el barco y el dueño del barco les dio un libro con la explicación la ruta y la travesía y les dijo sigan la ruta cada día y no tendrán problema aquí les dejo el libro y ellos contentos con el barco ya se iban a viajar con el barco y les dije un momento justo el último día de trayecto en el último día es demasiado peligroso hay corrientes que rompen los barcos contra las rocas hay tormentas es demasiado complicado pero no se preocupen porque para ese día yo he preparado un guía que se subirá al barco y os guiará porque él conoce esas aguas como la palma de su mano y os llevará seguro así que yo enviaré un guía para el último día oh fantástico así es que cogieron el libro y subieron al barco y navegaron y felices hicieron su viaje de un puerto a otro día tras día todo fue bien siguiendo el libro y estaban seguros llegó el último día en el último día un hombre se acercó con un barquito de remos y les dijo soy el guía déjenme subir y ellos dijeron no necesitamos guía para qué necesitamos ahora un guía y él les dijo sí soy el guía para guiarles en este último día de trayecto y ellos dijeron no tenemos el libro no necesitamos ningún guía y el guía dijo pero el que les dio el libro me envía a mí y ellos dijeron no no necesitamos ningún libro ningún guía perdón así es que él les dijo sí han ido bien hasta ahora pero yo os digo que lo que viene por delante no os lo imagináis hermanos lo que viene por delante no nos lo imaginamos y os iría muy bien dejarme subir para que yo os guíe y unos decían quizá deberíamos dejarle subir y otros decían que va si sube este va a hacer lo que quiera y nos va a mandar a todos y no podremos hacer lo que queramos él dirá lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer mejor que no suba y otros decían quizá deberíamos dejarle subir y el pobre hombre esperando ahí en la barquita de de remos y yo os pregunto ¿qué os parece hermanos? ¿eran sabios aquellos hombres? no no eran sabios entonces si no eran sabios ¿qué eran? ¿qué eran? necios ¿verdad? es la palabra más bonita que se me ocurre ¿y es posible que haya personas así en nuestra iglesia? ¿es posible? ¿es posible que cometamos el mismo error que hemos hecho el pueblo de Dios en generaciones pasadas a través de los siglos rechazando el espíritu de profecía no vaya a ser que me diga cosas que yo no quiero hacer o que no me deje hacer lo que yo quiero lo que estoy acostumbrado lo que es de moda o lo que hacen todos los cristianos del mundo me parece una ilustración muy acertada hermanos ¿oísteis que fue dicho? ¿verdad? que Dios envía profetas pero yo os digo ahora es el momento de aceptarlos de decirles sube a mi barco entra en mi casa limpia toda mi casa limpia mi iglesia limpia mi vida ayúdame a andar este último día de trayecto que va a ser tan difícil y tan complicado escudriña las escrituras y verás cuál ha sido siempre la forma de guiarnos en las crisis el espíritu de profecía cada vez se oye más en nuestra iglesia bueno esos son consejos eso es algo como una opción que tú puedes decir ¿verdad? como cuando vas a un restaurante y tienes una carta y dices pues voy a coger esta menestra de verduras voy a coger estos espaguetis son opciones en la vida ¿verdad? y nos quieren hacer creer que la obediencia al espíritu de profecía es una opción de este tipo ¿verdad? nos quieren hacer creer que tú perfectamente puedes seguir el espíritu de profecía o puedes no seguirlo y como que diera lo mismo ¿verdad lo mismo? no no da lo mismo no dio lo mismo escucharon Noé o no escucharle algunos le decían Noé por favor no seas tan extremista lo importante es la oración lo importante es el amor y dijo sí lo importante es la oración y el amor pero Dios nos dice también que hagamos un arca y nos metamos dentro ¿verdad? hoy en día escuchas los mismos los mismos argumentos que tuvo que escuchar el pobre Noé el espíritu de profecía esto esta cosa este detalle limpiar nuestra vida ser fieles en esto y en lo otro lo importante es el amor lo importante es el amor quizá Elías tuvo que escucharlo también cuando Elías decía no hay que destruir estas estatuas estos ídolos pero Elías Elías por favor si lo importante es el amor ¿verdad? y es cierto lo importante es el amor es por ese amor que queremos obedecer a Dios en todo es por ese amor a Dios que queremos hacerle caso en todo lo que nos diga ¿sí o no? ¿es verdad o no? o tenemos ese amor ¿verdad? ese amor adúltero que le dice a la esposa te quiero te amo ¿verdad? y cuando se da la vuelta viene la infidelidad os voy a regalar un texto bíblico que a mí me parece muy profundo Mateo capítulo 4 versículo 4 es fácil de recordar Mateo 4 4 me gusta mucho escuchar el sonido de las Biblias en la iglesia vamos a ver cuántas Biblias tenemos a ver cuántas espadas espadas en alto cuántas espadas tenemos aquí hoy estupendo está la espada para luchar contra el error y contra la oscuridad muy bien Mateo capítulo 4 versículo 4 palabras de Jesús palabras de Jesús también en un momento de confusión y de tinieblas ¿verdad? palabras cruzadas con su máximo enemigo el diablo Mateo capítulo 4 versículo 4 él respondió y dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios de toda palabra que sale de la boca de Dios y alguno dirá no sólo las antiguas las que tienen ya dos mil años las que están escritas en la Biblia pero dice Jesús de toda palabra que sale de la boca de Dios y uno dirá no porque este profeta es muy conservador pero él dice de toda palabra que sale de la boca de Dios las antiguas y las modernas también los profetas tuvieron que escuchar eso seguramente Noé escuchó nada nos dijo de esto nada nos dijo Adán de estas cosas ¿verdad? claro por eso Dios levanta profeta para que os las digan ahora a Moisés le podían decir nada nos dijo Abraham de esto ¿qué dice ahora este hombre? pues perfectamente el profeta es levantado para que Dios nos diga cosas actuales verdad presente mensajes para nuestros días por eso hermano está la Biblia y el espíritu de profecía porque Dios en la Biblia promete que nos guiará mediante el don de profecía es una promesa y la cumple por eso hermanos no solo de pan vivirá el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios y toda es toda ¿cuánta es toda? toda es toda la de ayer y la de hoy toda palabra que sale de la boca de Dios voy a contaros un episodio porque como no estamos acostumbrados en nuestra cultura al don de profecía pues cuando a alguien le hablan del ministerio de Ellen White pues le parece una cosa rara y si no le traen la revista Live con todas las pruebas hechas por periodistas profesionales pues algunos ni creen ¿verdad? pero pero cuando ella recibió el don de profecía tenía solamente 17 años ¿podéis imaginarlo? una jovencita de 17 años que le dijo a Dios que por favor que ella no quería ser profeta que ella no quería estar hablando en público pero Dios le dijo tú y ella dijo pero entonces si soy profeta entonces me voy a volver orgullosa quizá y voy a perder mi alma y le dijo no te preocupes yo te voy a cuidar controlaré tu salud y tu enfermedad de forma que siempre te mantendrás humilde y así fue me gustaría saber si tenemos alguna chica aquí de 17 años por favor que se ponga de pie para que imaginamos cómo debió ser Ellen White en aquella época ¿tenemos una chica de 17 años? adelante ahí está miradla ¿tenemos alguna de 18? 18 años 19 ahí está muy bien gracias una jovencita Dios eligió a una jovencita cuando estaban aquellos teólogos barbudos ¿verdad? aquellos recios predicadores ¿verdad? norteamericanos y Dios eligió a una frágil mujer que vibraba que vibraba con la comunión con Dios pues bien en el principio Dios dio muchos fenómenos sobrenaturales para que la gente empezara a creer que eso eran mensajes de Dios algunos dijeron no eso es tiene que ser posesión demoníaca eso tiene que ser hipnosis dijeron de todo así es que ella se dejó examinar por médicos y cuando entraba en visión los signos de sobrenatural eran tan espectaculares que los médicos certificaban esto es sobrenatural podían taparle la nariz y la boca por más de media hora ella no respiraba parecía que ella no estuviera allí voy a contaros lo que pasó en 1845 en Boston Ellen White tenía 18 años y hacía sólo unos meses que Dios le había dado el don de profecía pero había sido algo espectacular y había muchas iglesias muchos grupos de estudio de la Biblia en Boston había un anciano que se llamaba Nichols un hombre muy fiel a la palabra de Dios y todavía no existía la iglesia adventista pero Ellen White visitaba esas congregaciones ¿verdad? que eran fieles a el regreso de Jesús que predicaban el regreso de Jesús Nichols le dijo por favor ven Elena ven a Boston porque hay una herejía aquí muy grande que nos tiene negros están dos predicadores Sargent y Robbins Sargent y Robbins estaban predicando que no hay que trabajar bueno para algunos es una doctrina muy atractiva ¿verdad? ellos decían ya no tenemos que trabajar ellos decían mira en el Edén cuando pecaron a Dan y Eva Dios les dio esa maldición una maldición una maldición del pecado que tenían que trabajar con el sudor de su frente ¿verdad? por lo tanto el trabajo es una maldición del pecado cuando somos salvos por Cristo se quita de nosotros la maldición del pecado por lo tanto ya no tenemos que trabajar con el sudor de la frente ¿qué os parece? bueno podéis comprender que tenían muchos seguidores y entonces pero no solo decían eso decían unas cuantas barbaridades más ¿verdad? porque dice la escritura bien claro el que no trabaja que tampoco coma ¿verdad? bien pues te decían unas cuantas barbaridades más y Nichols como anciano de esa iglesia pues dijo a Ellen White por favor ven ven y predícales ayúdanos con esta herejía que han armado aquí Sargent y Robbins se les había hablado del espíritu de profecía le dijeron mira Dios ha levantado profeta y no está diciendo nada de todo esto y ellos dijeron no eso no es don de profecía eso es posesión del diablo bueno así es que Ellen White vino a Boston y se alojó en casa de Robbins ay perdón de este de Nichols del anciano y este hombre le dijo vamos a quedar con Sargent y Robbins para que te escuchen y curiosamente estando ella en la casa alguien llama a la puerta y eran Sargent y Robbins que venían a hablar con ese anciano y les dijo mira está aquí Elena Harmon por favor venid y escuchad su mensaje y ellos dijeron está aquí Elena y se fueron corriendo porque porque ellos pensaban que era un fenómeno de posesión demoníaca así es que se fueron corriendo dicen los testigos de la época que que ellos le dijeron que venga a la iglesia el domingo en Boston y ahí escucharemos su mensaje y él dijo de acuerdo prometido el domingo nos vemos en la iglesia y y escucharéis el mensaje de Elena muy bien en aquellos tiempos se reunían el domingo la verdad es que quedaron así de acuerdo y se fueron en el culto familiar el sábado por la noche Ellen White entró en visión Dios le dio un mensaje y le dijo a Nichols mire lo siento pero no voy a ir a Boston mañana Dios me ha dicho que tengo que ir a Randolph y dice a Randolph pero si yo he dado mi palabra con esta gente y dice lo siento Dios me ha dicho que vaya a Randolph pero Randolph está 20 kilómetros al sur que hacemos nosotros en Randolph una iglesia pequeñita hemos quedado en Boston con esta gente ¿por qué? y dice ella pues me ha dicho Dios que cuando estemos en Randolph lo sabremos así es que cogieron el carrito tic tac tic tac tic tac se fueron a Randolph 20 kilómetros al sur y cuando llegan ahí la iglesia llena a tope y ¿sabéis quién estaba ahí? ¿quién imagináis? Sargent y Robbins y todos todos sus seguidores que intentando darle el esquinazo a Elena White se habían ido sigilosamente a 20 kilómetros al sur con sus carritos para ir a la pequeña iglesia de Randolph a predicar su mensaje y se encuentran ¡boom! la profeta de Dios ahí ¡sorpresa! Ellen White tomó el púlpito y en el sermón fue arrebatada en visión un joven acompañante muy simpático que se llamaba James White joven pastor les invitó a todos a que la examinaran de que no había trampa ni cartón esa jovencita de 45 kilos de 17 años delgadita estaba con la cara expresión de gloria mirando al horizonte perdida y con los brazos en cruz podían colgarse dos hombres de cada brazo no se movía ni un milímetro esa chica era de acero pudieron hacerle todo tipo de comprobaciones entonces Sarchent y Robbins dijeron no esto tiene que ser del diablo le predicaremos la Biblia y se irá corriendo y empezaron a leerle la Biblia a voces alrededor y ella impecable con la expresión de gloria por mucho rato estuvieron ahí predicando los dos a voces cuando se quedaron sin voz cerraron la Biblia y se volvieron a sentar en su sitio el anciano de aquella congregación de Randolph tenía una gran Biblia familiar de 18 libras de 9 kilos son 8 o 9 Biblias como esta ¿te las imaginas? la gran Biblia familiar y ella dijo si esto fuera del diablo no soportará el contacto con la Biblia y avanzó y colocó esa gran Biblia sobre su pecho sobre el pecho de Elena ella agarró la Biblia y la sostuvo así con una mano esa pesada Biblia yo he cogido esa Biblia ahí en el centro white para hacerme una foto y lo que cuesta hacerte una foto pues la verdad es que no lo aguantas ¿verdad? y yo no peso 45 kilos ella levantó esa Biblia y la tuvo allí por media hora ¿qué hizo con esa Biblia? empezó a buscar textos bíblicos sin mirar y los señalaba con el dedo y los recitaba y eran textos que destrozaban las ideas de Sargent y Robbins uno por uno ella buscaba así los textos sin mirar la Biblia los señalaba y los recitaba sin leer así es que los hermanos pusieron sillas delante y se pusieron sobre las sillas para leer porque todos querían ver que lo que ella estaba diciendo era exactamente el texto que señalaba sin mirar y buscaba un nuevo texto y los señalaba y las creencias de Sargent y Robbins se iban quedando destrozadas más y más hasta que alguien miró y ya no estaban ya se habían marchado y nunca más volvieron a poner problemas ni a poner dudas sobre el mensaje adventista ni el espíritu de profecía ese día todos los que estaban ahí presentes pudieron hacer firme su fe en el espíritu de profecía porque Dios ha prometido que guiaría a su pueblo para la última crisis que no nos dejaría solos que levantaría profeta como siempre ha hecho y efectivamente él ha cumplido él ha cumplido ahora solo falta que cumpla yo que cumplas tú vienen tiempos difíciles y la fe en el espíritu de profecía va a ser conmovida como lo fue en todas las épocas del pasado el enemigo va a intentar destruir la fe del pueblo de Dios en el espíritu de profecía y sería maravilloso que todos los que me escucháis hoy por estar aquí presentes o a través de los medios técnicos que todos los que me escucháis hoy tuvierais en vuestra mente esta idea clara que es el espíritu de profecía es el medio que Dios usa para guiar a su pueblo en las crisis el espíritu de profecía es la voz de Jesús hay una forma matemática para el espíritu de profecía y se da en todas las épocas la fórmula es espíritu de profecía más obediencia igual a igual a qué éxito ahora hay otra fórmula espíritu de profecía más desobediencia igual a fracaso porque el espíritu de profecía jamás jamás nos guiará a algo que sea ajeno a la Biblia dice el Señor mis ovejas oyen mi voz sea porque está escrita en el Evangelio o sea a través de mis profetas podría decir pero mis ovejas oyen mi voz y hoy en día podemos seguir oyendo su voz yo os lanzo este desafío de que aceptes toda palabra que sale de la boca de Dios las antiguas y las modernas hermano y me gustaría saber de los que estáis aquí cuántos decidís en vuestro corazón ser fiel a toda palabra que sale de la boca de Dios podéis mostrarlo poniéndose en pie no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y toda es toda que Dios bendiga vuestra decisión vamos a tener una oración ahora Padre nuestro Señor te doy gracias por estas hermosas decisiones que como en los tiempos pasados Señor queremos ser leales a tu palabra también en boca de los profetas gracias Señor por esa antorcha que alumbra en lugar oscuro por esta palabra profética tan segura ayúdanos a ser fieles a ella aunque todo el mundo ande al revés por el camino ancho yo te ruego que bendigas a esta iglesia que bendigas a todos los que escuchan esta oración Señor para que tú nos ayudes hasta el día en que tú vengas te lo rogamos por Jesús Amén Amén